Ángel Figuereo estaba celebrando su cumpleaños número 33 en su residencia. Según sus parientes, había salido a un minimarket a comprar unas cervezas junto a su cuñada, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta le dispararon cegándole la vida. Al parecer no le encontraron nada, le dieron un tiro en el estómago y se fueron. A quemarropas se lo dieron y él cuando llegó al hospital ya estaba muerto. Cayó abatido cerca del establecimiento ubicado en la avenida del Oeste, a pocos metros de su casa. La joven que lo acompañaba se habría desmayado en el momento del supuesto atraco y se encuentra detenida por motivos de investigación. Figuereo era mecánico industrial y deja en la orfandad a seis hijos y a una mujer embarazada. Este es un carajito trabajador y mantiene sus hijitos. Ahora, ¿quién se lo va a mantener? Ella trabajando quizá y los hermanos de ella. Los familiares y vecinos exigen que el caso sea esclarecido y piden que se les permita revisar las cámaras de seguridad que había en el lugar del crimen. Pero la muerte de Ángel Figuereo no es un caso aislado. Son numerosos los testimonios de robos y atracos en el sector de Sabica. Aquí cuando la policía en verdad tiene que exigir venir al barrio, no viene. Aquí lo que hay es un disparate, es lo que hay aquí. Aquí a todas horas, mire, esa hija mía la atracaron en la puerta de la casa de su suegra, a punto de cuchillo, en la misma calle. Entonces, ¿qué es lo que uno va a hacer? Mantenerse como que uno está preso en una celda. No, eso no se puede. Anoche ocurrieron diferentes atracos. Ahí en el frente de mi casa, que yo vivo ahí mismo, a dos casas de la esquina, atracaron a un señor, le llevaron la cartera, le llevaron todo su pertenencia. Tania Libar, Informativos Teleantillas. A la prensa es que hay que hacerle las explicaciones de cómo está caminando.